¿Qué es la Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional? ¿Qué es la Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional? ¿Qué es la Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional? ¿Cuál es el fundamento? Porque realmente se trajo a la mesa un elemento totalmente distorsionado a la realidad de la facultad que tiene la Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional... ...de suspender el debate, que es un tema de mero trámite nada más y no requiere dos terceras partes, requiere nada más la aprobación de la mayoría relativa de los presentes de la Comisión. No se trata de suspensión, alteración del orden del día, que es un tema por razones graves, por dos razones graves o de urgencia notoria. Y para ello sí requiere las dos terceras partes de los presentes, de los presentes. Eso no ha ocurrido. Nosotros en base al artículo 179, y quiero aclarar que esto que está aquí, el reglamento orgánico del régimen interno de la Asamblea Nacional de Diputados... ...es el machete, la herramienta del diputado, para poder trabajar, como lo hacen ustedes como periodistas, las herramientas que ustedes necesitan para desempeñar el cargo. Entonces, hay que partir la premisa de que en esto hubo una distorsión en cuanto al manejo público de lo que ocurrió. O sea, ¿se puede suspender y no hacer votación para rechazar, que era lo que se ha advertido que debía haber ocurrido? Y le traje, y me gusta trabajar con ejemplos claros. Aquí tengo el orden del día, el último orden del día del Pleno de la Asamblea Nacional de Diputados, que lo que ocurre en el Pleno, dice el reglamento orgánico del régimen interno, es aplicable en todo lo posible a lo que ocurre en las comisiones, el mismo debate. En este orden del día hay un sinnúmero de proyectos suspendidos. ¿Cómo se suspenden? Una simple propuesta de un solo diputado, en base al artículo 179. Bueno, esa es la forma, usted prefiere aclarar que allí no hay ninguna inegalidad. Porque se ha hablado y se arrepentió tantas veces que hay la percepción de que no es correcta la actuación de la comisión. Pasamos de la forma y pasamos ahora al fondo. ¿Por qué deciden suspenderla y qué cosas están sugiriendo al Ejecutivo se revisen? En efecto. Y ahí tengo que remitirme a la labor que ha llevado a cabo la Comisión de Comercio. Todo este proceso ha todo precedido de las consultas necesarias hechas por la propia comisión, sin, al margen de lo que hizo el Ministerio de Comercio e Industria, de hacer las consultas como mandata la Ley de Transparencia, la Ley 6 de 2006, la Ley de Transparencia, donde se van a cabo, como le dije, 42.000 consultas, se creó la plataforma Ágora y 2.080 personas se pronunciaron. Y después nosotros como comisión abrimos el compás público para que participaran independientes, no independientes, ONG, todos los sectores a favor y en contra y establecimos la condición que no iba a haber interpelaciones, que la gente con toda la libertad podía expresarse. Terminamos la asamblea y pues nos fuimos a los tres distritos de impacto de la concesión. El Domoso, Omar Torriba Herrera y La Pintada. Ahí estuvimos y quiero contarles que la verdad que hubo casos, personas que sí estaban identificadas con propósitos altruistas, a favor o en contra, pero también habían personas que estaban orientadas políticamente, políticamente, y que al final del camino no importan las correcciones que se hagan, no importan las modificaciones que se hagan, simplemente no queremos minería cielo abierto. Entonces nosotros, en base a las consultas, que no son vinculantes, pero que yo sí estimo, que tenemos que tomarlas en cuenta en primer plano. Y por eso decidimos que los puntos más relevantes, que los cuestionamientos de mayor impacto, fueran objeto de una revisión. ¿Lo repasamos, diputado? Y lo repasamos. ¿Cuáles son? Relevantes, expropiación. Ahí le da la facultad el derecho a la concesionaria de solicitar expropiar terrenos privados cumpliendo los trámites. O sea, ustedes en la comisión confirman de que sí levanta una alerta y es necesario revisar el término. Por supuesto. Se lo pregunto porque cuando aquí hacíamos el análisis, una vez se conoció, aquí se negó en esta mesa que se hablaba de expropiación. O sea, sí se confirma que hay un término... Absolutamente, absolutamente todos los derechos que tiene la concesionaria en el contrato. Habla expresamente de expropiar y no solamente expropiar, sino que de manera expedita. Las instituciones tienen que darle el trámite y la aprobación. Y ese fue el punto de mayor impacto y que incluso en el caso particular nuestro lo hemos tomado y lo hemos puesto en la prioridad 1. ¿Y qué recomendación dan ustedes? ¿Ustedes recomiendan cambiarlo porque no se puede expropiar entonces? ¿O cuál sería el procedimiento en caso tal la minera en tantos años requiere de terrenos adicionales? El Código de Recursos Minerales establece claramente los procedimientos, en los casos que usted plantea, de necesidad, de urgencia de la empresa, de expandirse. Hay una fórmula para hacerlo. Y el Código Mineral está muy claro, artículos 124 y 125 del Código Mineral. Ahí establece un procedimiento, pero no es la forma como lo están estableciendo el contrato. Entonces, si el Código Mineral lo establece, es inútil o innecesario plantearlo en un contrato. Entonces, ese fue el punto de mayor cuestionamiento en todas las consultas, número uno. Había otro importante también, que lo hemos señalado en la resolución que suspendemos el debate, que es el tema de la soberanía. ¿En qué consistía la queja de la soberanía, el cuestionamiento? Que la empresa tenía el derecho a solicitar a la Autoridad de Aeronáutica Civil la limitante del espacio aéreo hasta 3.000 metros sobre el nivel del mar, de manera provisional y permanente. Obviamente, eso, en primer lugar, no es un derecho per se en el estando. El derecho a solicitarlo, pero quien tiene que concederla es la Autoridad de Aeronáutica Civil. Pero, y lo que señala permanente, que nosotros sabemos que el tema de las voladuras y demás va a requerir un nivel de control del espacio aéreo, por seguridad, pero... Y ese es un trámite casi que a mí... ¿Ustedes piden que se elimine el término permanente? Pero, por supuesto que se elimine, pero es que además debe eliminarse todo, porque es que, por tema de seguridad, las voladuras, las explosivas, etcétera, nada más hay que mandar una nota a la Dirección de Aeronáutica Civil que limite por ese tiempo el espacio aéreo. Como ocurre, por ejemplo, en Chame... Hoy día ocurre así. En Chame, por ejemplo, lo que practica el paracaidismo, ellos le mandan los sábados y domingos que están practicando, ofreciendo esa actividad, una nota a la Aeronáutica Civil. La Aeronáutica Civil, durante todo el día, limita el espacio aéreo hasta que se cumple esa actividad. Entonces, no hay por qué decirlo. Ahora, hay otro... Otro tema importante. Le estoy señalando los puntos más razones, que son cinco. Los beneficios, las ganancias para el Estado, para México. Bueno, exacto, pero termino acá diciendo los tres puntitos más. La misma concesión establece también que ese contrato ley, que es un contrato entre el Estado y una empresa privada, fija como condición que ese contrato va a servir como contrato marco para futuras concesiones. Entonces, eso no puede ser, porque ese contrato entre una empresa privada y el Estado no se le puede aplicar a cualquier otra concesión. Y otro tema importante, impacto, era que no solamente la expropiación se podía dar dentro de la concesión minera, sino que, decía, fuera de la concesión minera. Y eso fue lo que más alarmó y nacionalizó el problema. Así ahora es Donoso, La Pintada, Omar Torreo, pero después viene ese Chiriquí, Boca del Toro, Veragua, en cualquier lugar. Entonces, esos son temas que encendieron las alarmas. Y el otro tema final, el tema del beneficiario final también, que estaban regulándolo, donde la empresa decía, cuándo es confidencial o cuándo no es confidencial una información para llegar al beneficiario final. Entonces, esos fueron los puntos de mayor relevancia que nosotros hemos destacado como requisito o condición para suspender el debate. Hasta tanto, el Ejecutivo decida acoger nuestra solicitud o no. Si no la acogen, entonces nos centramos a la ejecutiva. Hay otras solicitudes, como lo es revisar las ganancias finales para el Estado panameño. Eso no está incluido y quienes adversan este término específico del contrato señalan que Panamá, y para decirlo de la mejor manera, no está ganando lo que debería ganar por la explotación de los recursos minerales que allí se encuentran. Bueno, esto no es diferente a lo que ocurre en el resto de los países mineros como Chile, Perú. Pero si comparamos lo que el país o el Estado recibía de la minera con el contrato de 1997, está en un orden de 35 millones por año. Ahora, el Estado va a recibir mínimo 375 millones por año. Pero hay quienes se sostienen que se debería ganar más. Hay 10 veces más. Pero recuerden una cosa, que la inversión está arriba de 10 mil millones de dólares. Que lo van a recuperar en muy pocos años, usted lo sabe. Pero además de eso, no solamente lo que está recibiendo el Estado per se, de los 375 millones mínimo, sino lo que genera la explotación de esta industria minera. La mano de obra, hablamos de 40 mil o más. Se termina en preo directo. ¿Qué vamos a hacer si hay un cierre? 900 millones que paga entre el seguro y otros compromisos legales, obligaciones que genera al Estado esta actividad. Bien, estas son las recomendaciones. Hay varias solicitudes de actores que han salido a cuestionar este contrato que debe ser aprobado o rechazado. ¿Cuándo envían ustedes esta solicitud? ¿Ya la enviaron al Ejecutivo? Nosotros se la enviamos el jueves, que fue el jueves pasado, que fue la reunión de la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos. Al día siguiente le enviamos la nota al Secretario General de la Asamblea Nacional de Diputados para que a su vez se la remitiese al órgano ejecutivo. ¿Cuánto tiempo tiene el Ejecutivo en hacer la remisión? No hay términos. No hay términos. Me imagino que si el Ejecutivo primero tiene que, de manera libre, espontánea, porque nosotros no podemos invadir la competencia de otro órgano del Estado, decide hacer los cambios o no hacer los cambios. Nosotros siempre vamos a estar a la expectativa y pendiente y con la capacidad. ¿Pero está obligado en hacerlo en un tiempo específico? ¿O podemos llegar al final de esta administración y eso se queda ya esperando? Es correcto, como también nosotros podemos convocar a la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos y levantar la suspensión y proceder entonces a votar sí o no la aprobación de este contrato. O sea, ¿nada establece que le permita al Presidente de la República señalar que tiene un término máximo de tanto tiempo para devolver a la Asamblea? No, de acuerdo que no, porque de acuerdo al reglamento orgánico nuestro, como estamos solicitándole, el único que lo puede retirar es la persona o el diputado en este caso que presenta el proyecto. En este caso el Ejecutivo lo presentó. El único que lo puede retirar es el órgano Ejecutivo. ¿Y dónde queda el tema del entuerto jurídico? Que es tan difícil explicárselo a la gente, porque hay un entuerto jurídico, y usted lo sabe, estamos basados y operando con un contrato ilegal y declarado así por la Corte Suprema de Justicia. Por eso era la premura de este gobierno en negociar y establecer un nuevo contrato de ley. ¿Qué hacemos con eso entonces? Le explico, la Corte declaró inconstitucional el contrato de 1997, lo declaró inconstitucional. Uno de los debates que tuvimos con la empresa minera fue precisamente decirnos, este contrato, durante el gobierno de Varela, mediante una resolución de gabinete, lo prorroga. Entonces queda en el limbo ese ahí, la Asamblea no lo aprueba. Entonces, declaró inconstitucional y hacia el futuro, obviamente teníamos que entrar a debatir un nuevo contrato. Aquí no, ya no hay conexión... ¿No hay conexión entonces? Ya no hay conexión entre el contrato anterior, que ya no existe por razones de la Corte Suprema de Justicia, y el nuevo contrato que se está negociando, y que se negoció y está sujeto a las autorizaciones respectivas. Diputado, le agradezco muchísimo. ¿Cómo queda lo de la solicitud de moratoria? La solicitud... ¿De moratoria minera? Bueno, ese es parte del debate. Nosotros estamos primero... Pero que no está dentro de los términos del contrato. Obviamente, nosotros estamos solamente, recuerde, entre el Estado y una empresa privada, que no es aplicable al resto de las concesiones. Bien, es un tema que hay que debatir más adelante. Como siempre, le agradezco estar con nosotros acá, Roberto Ábrego, presidente de la Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional. Además de compartir, siendo ya...